140 años viendo desfilar a los mejores canes del mundo, el Westminster Kennel Club cumplió su 140 aniversario premiando la belleza, elegancia y desempeño de los mejores perros del mundo. La muestra nació en 1877 como una exposición de perros de caza y de trabajo y contará ya este año con la participación de perros de 192 razas distintas. Al menos 2.700 perros con sus respectivos amos peine y secador en mano pasarán por este certamen deportivo considerado el segundo más antiguo de Estados Unidos después del Kentucky Derby. Pero solo los mejores perros tendrán a su disposición una entrada en este concurso anual en el que los animales competirán en el Madison Square Garden de Nueva York bajo estrictos requerimientos de entrada, como por ejemplo un historial de victorias en otras competiciones. Como cada año los perros compiten por ser los mejores en sus razas para después participar por ser el mejor del grupo y competir al final para ganar el gran premio que se concede desde 1907 al mejor perro del show de esta histórica alfombra verde canina.